Un poco donde me quedé en la intervención anterior y dada la reiteración del tema de las grúas, ofrecer una disculpa a esta soberanía, la verdad es que no estaba planeado, perdonen, pero sí quisiera ofrecerles también información respecto de lo que estamos haciendo al respecto. Los servicios de arrastre, como lo referí en mi intervención inicial, de arrastre, salvamento, guarda y custodia vehicular, representan desde luego un problema muy complejo y quiero compartirles algo que es muy importante, también tiene 30 años de atraso el manejo en la regulación de este servicio. En consecuencia, ustedes nos hicieron un exhorto y lo atendimos puntualmente, quiero compartirles que dimos respuesta puntual a ese exhorto que ustedes nos hicieron y ahí les dimos cuenta clara de que hay 62 depósitos vehiculares, de los cuales solamente 5 contaban con concesión y permisos, pero que 57 de ellos, de estos depósitos, estamos revisando su factibilidad, porque efectivamente realizan una función pública. Hay desde luego una situación de sensibilidad y de enojo social, porque no existe la regulación sobre la cual debieran basarse y en torno a la cual debieran fundar su actuar. Sin embargo, estamos trabajando justamente en la creación de la normatividad y haciendo lo necesario para contar con una aplicación que nos permita verificar que las tarifas se den de acuerdo a la norma técnica que ya está prácticamente lista. Y es cierto, hemos recibido muchas quejas, todas estas quejas las hemos atendido. Y lo que sí quiero decirles es que hoy, con el apoyo de instancias de investigación, como es el Centro de Estudios de Seguridad Vial y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, se desarrolló esta aplicación tecnológica para el cálculo del monto a pagar y evitar los abusos, pero además determinar los costos de las maniobras de las grúas, del servicio de arrastre y de salvamento y por supuesto tener mayor control de los servicios que prestan las grúas. Quiero compartirles que no es solamente la Secretaría de Movilidad la que interactúa con los servicios de depósito y arrastre, lo hacen también las diversas policías, en este caso la Secretaría de Seguridad, las policías municipales, lo hacen también la Fiscalía, cuando hay mandatos judiciales o accidentes que involucran un crimen o algún tipo de situación que tiene que ver con vehículos. Efectivamente, estamos trabajando esta situación y lo que quiero comentarles es que estamos prácticamente al final ya de este periodo en el que efectivamente lo que vamos a lograr es orden en el sector, regularidad y certeza para la ciudadanía. Esto es un tema que ha avanzado mucho, insisto, encontramos un atraso muy serio en la materia y hoy podremos decirles con la certeza de que ya tenemos perfectamente visualizado el problema, que estamos a muy poco tiempo de poderlo resolver. Es decir, en el transcurso de este mes y el próximo estarán ustedes observando ya el resultado del proceso de regularización y ordenamiento y en consecuencia la posibilidad de hacer todo lo necesario para evitar los temas de falta de orden y falta de atención en esta materia. Quisiera sí señalar que efectivamente tendremos que juntos visualizar la problemática en torno a las grúas, juntos tendremos que generar la normatividad correspondiente y en ese sentido le tomo la palabra a los diputados que hicieron uso de la palabra ofreciendo esta posibilidad. Respecto de los cuestionamientos que me hicieron en esta segunda parte, quisiera, si me lo permiten, abordar lo que se refiere a los planteamientos que me hizo la diputada Monserrat Ruiz Páez en la anterior intervención y en efecto creo que el ambiente, la conclusión de su intervención es que falta mucho por hacer, creo que tiene razón, yo creo que en ningún momento vamos a negar que hay mucho por hacer, sobre todo como he dicho cuando se trata de un sector que requiere de un trabajo muy profundo en materia de regularización, de ordenamiento y de profundización en los temas de tecnología. Pero es justamente a partir del uso de la tecnología, de la apuesta por la tecnología, que vamos a poder reducir los tiempos del papeleo burocrático a los que también se refería en su segunda intervención la diputada Garay y que haremos por supuesto una revisión minuciosa, como nos lo está planteando la diputada, de todo el personal, lo hemos hecho ya, lo volveremos a hacer y además estaremos abiertos a que podamos intercambiar puntos de vista al respecto, diputada, con muchísimo gusto. Unir esfuerzos para la nueva ley, por supuesto, creo que es un trabajo muy importante, aquí reitero están los transportistas que tienen la mayor responsabilidad en el territorio del Estado y con ellos hemos compartido la necesidad de armonizar la normatividad que nos rige y créame que tendremos sin duda alguna la participación, el conocimiento, porque me consta que hay expertos en materia de legislación en el ámbito de la movilidad y particularmente del transporte en los equipos de trabajo de los transportistas, de modo tal que su opinión, su conocimiento nos van a ayudar y van a nutrir muchísimo esta iniciativa que estoy seguro nos va a llevar a todos a buen puerto para poder regular todo el sector. Con muchísimo gusto, diputada. Respecto de lo del tema del transporte rosa, en efecto se trata de un piloto de entrada, lo ideal sería que no tuviéramos que segregar los servicios, diputada, lo ideal sería que tuviésemos un ambiente donde el respeto predominara y la armonía entre ambos géneros se diera de manera natural, pero créame que si no solamente se trata del tema del transporte rosa, lo que hemos hecho en materia de perspectiva de género. Cuando el diputado del PTA abordaba el tema de sendero seguro, solo quisiera hacerle ahí una aclaración, diputado, la realidad es que el joven que abordó la unidad y que fue objeto de atraco el día que usted comenta, lo hizo fuera del horario del sendero seguro, el sendero seguro tiene horarios específicos y él era su primer día de clase y no conocía cómo funciona el sistema. La realidad y esto estoy por supuesto abierto a que podamos juntos revisar cómo se desempeña este modelo, porque lo hacemos en coordinación con los propios transportistas del Estado de México, los resultados de este modelo han sido de cero incidentes delictivos desde los últimos por lo menos ocho años y particularmente en los últimos dos. Es decir, hay una experiencia que nos permite garantizar que es un modelo que funciona, desde luego yo estoy de acuerdo con usted, ojalá que no tuviéramos que hacer algo así, pero hay que entender que estamos en la situación que nos encontramos y hay que dar respuesta. Y la respuesta me parece, como lo hemos platicado con el secretario de Educación y con los titulares de las distintas instituciones de educación superior del gobierno del Estado, vamos a ampliar el servicio de sendero seguro hasta donde nos den las posibilidades, son 39 instituciones de educación superior que requieren atención, tenemos ya 10 que están funcionando perfectamente bien, 5 que están en estudio y el resto estarán participando también del mismo esquema. ¿Por qué? Porque ha sido un sistema realmente muy exitoso, que no solamente funciona ya en el Estado de México, funciona en la Ciudad de México también y está dando resultados adecuados. Por supuesto, estamos revisando permanentemente el sistema. Lamento también el tema de la pequeñita de Tultitlán, la verdad es que es un tema que se está atendiendo con el protocolo de la intervención de todas las instancias de gobierno, el CABEM está tomando cartas en el asunto y tienen todo el apoyo del gobierno del Estado, de hecho aquí están los transportistas de la ruta en la que sucedió, la mejor disposición hubo desde el principio, somos todos parte de un tema que ojalá que no existiera, pero diputada, permítame hacer alusión a un tema que creo que a todos nos interesa. Cuando hablamos de visibilizar los temas de la movilidad y particularmente del transporte, yo decía que el transporte es el reflejo de las sociedades que pueden observarse a sí mismas el nivel de responsabilidad que tienen y con su gente. Créame que estamos hoy visibilizando el problema y detrás de todo esto hay una situación de auténtica descomposición del tejido social. Y no es que yo quiera justificarme con esto, pero a veces lo decimos tan rápido y lo decimos de manera tan automática que no nos ponemos a reparar de qué significa realmente esa descomposición del tejido social. Ayer estaba en un evento acompañando al señor gobernador en un evento del Tribunal Superior de Justicia y nos decían que hay más o menos alrededor de 70 mil divorcios todos los días. El tejido social se descompone ahí, se están haciendo enormes esfuerzos porque los niños no tengan ese impacto negativo que la separación trae como consecuencia. Nos narraban historias realmente terribles, pero le quiero decir algo, cuando observamos la incidencia delictiva y las características de los actores, de veras que uno tiene que sentarse a pensar y ver que necesitamos generar políticas públicas que tengan todavía mayor proyección, mayor profundidad, mayor impacto, porque un joven de 17 años es capaz de acribillar a dos personas, mujeres que podrían ser su madre y que cuando uno revisa los antecedentes de este joven, resulta que es un sicario ya depurado porque comenzó a los 12 años. La pregunta es, ¿dónde estaba la familia de este joven a los 12 años? Es evidente que fue la calle y el crimen organizado quien lo educó. Es un tema sobre el que tenemos que poner la mayor atención posible sin buscar culpables, hay que buscar estrategias conjuntas para resolver de fondo esta situación y no solamente al haberlo verbalizado ya de manera tan automática, pensar que detrás de eso no hay más. Hay muchos divorcios, pero también hay muchas relaciones que no alcanzamos a percibir y detrás de eso está la descomposición del tejido social y, por supuesto, la criminalidad que se está concentrando y concretando de mayor manera en esos pequeños, en esos jóvenes que están realmente a la deriva. Finalmente, dado que ya se me terminó el tiempo, si me permiten voy a aprovechar los últimos minutos y me lo autoriza, señor presidente, para hacer mi intervención final. Reitero mi disposición para que si dejé alguna pregunta sin contestar, me voy a permitir enviarles la información por escrito también y ponerme a sus órdenes de manera reiterada para trabajar juntos en la agenda que ustedes gusten que podamos integrar. Señoras y señores diputados y diputadas, el acelerado crecimiento poblacional registrado en las últimas décadas en nuestra entidad ha generado una problemática compleja que demerita la calidad de vida de sus habitantes, como todos aquí pudimos observarlo en las intervenciones de cada uno de los diputados y diputadas. Además, la concentración de la población en ciertos puntos del territorio estatal ha conformado asentamientos humanos de importantes dimensiones que representan grandes desafíos en términos de dotación de servicios, como vivienda, empleo y transporte público, entre otros. En el caso de la zona metropolitana del Valle de México, considerada la décima región más poblada del mundo, con una población de 20.8 millones de habitantes, de los cuales 11.8 viven en 59 municipios conurbados del Estado de México. Casi 8 millones de mexiquenses que habitan esta región realizan al menos un viaje entre semana. En el 49% de ellos se utilizó el transporte público, lo que equivale a más de 4 millones de usuarios. Atender esta gran cantidad de viajes con sistemas de transporte públicos desarticulados, ineficientes y de mala calidad, ha generado altos costos económicos, sociales y ambientales. Sus efectos inmediatos se reflejan en mayores tiempos de traslado, congestionamiento vial, incremento de accidentes vehiculares, pérdidas de vidas, contaminación por ruido y por emisiones al medio ambiente. Todo ello con importantes repercusiones en la salud de la población. De acuerdo con un estudio reciente del Instituto Mexicano para la Competitividad, la zona metropolitana del Valle de México es la metrópoli más motorizada, con un auto por cada dos habitantes, característica que la hace la urbe más congestionada del país. En esta megalópolis, estar en congestionamientos promedia al año, 16 días completos dentro de un vehículo o 20 días al viajar en transporte público, lo que se traduce en importantes pérdidas de productividad y recursos. La congestión es consecuencia del aumento en la cantidad de vehículos en la zona metropolitana, pues el parque pasó de 2.6 millones en 1990 a 11.4 millones en la actualidad. La velocidad vehicular promedio en hora pico decreció de 38 a 6.4 kilómetros por hora, mientras que una bicicleta va a 10 kilómetros por hora. Tenemos cada vez más automóviles. El crecimiento de los vehículos es de 5.3 por ciento por año, mientras la población aumenta sólo al 1.5 por ciento. Para hacer frente a los desafíos que nos plantea la movilidad y el transporte público en la entidad, con una visión moderna y de largo plazo centrada en el cuidado del medio ambiente y de nuestras ciudades y zonas metropolitanas, el gobernador Alfredo del Mazo impulsa un cambio en el modelo de movilidad, en el que las personas deben estar en el centro de las políticas públicas. Desde el inicio de su administración, asumimos con firmeza su estrategia para poner en la agenda de prioridades la jerarquía de la movilidad, que busca garantizar este derecho de los mexiquenses en condiciones de eficiencia, calidad, accesibilidad, inclusión y seguridad. Acorde con las agendas internacionales, las acciones que impulsa el Gobierno del Estado de México en materia de movilidad contribuyen al cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible, ciudades y comunidades sostenibles. Vamos camino de ciudades resilientes, con habitantes preparados para el cambio, ciudades y habitantes que cuenten con las medidas adecuadas para recuperarse de cualquier situación, aprender de ella y evitar que se repita. Estamos construyendo el andamiaje para transitar a una movilidad medioambientalmente eficiente, universal, competitiva y saludable, con sistemas integrados de transporte que estén a la altura de las expectativas de los mexiquenses. En el sector movilidad contribuimos a la simplificación administrativa a través del dictamen único de factibilidad con la emisión de la evaluación técnica de factibilidad e impacto de movilidad, herramienta que tendrá por objetivo comprobar las condiciones de seguridad y diseño universal de todo proyecto de vialidad para garantizar su diseño con los criterios óptimos. Nuestro reto inmediato es reducir el tiempo de traslado que emplean los mexiquenses para llegar a sus diferentes destinos, lo que permitirá elevar la productividad de las ciudades, mejorar la economía y la convivencia familiar, así como coadyuvar al cuidado del medio ambiente. El gobernador Alfredo del Mazo nos ha instruido a trabajar en todos los frentes y en franca colaboración con los diferentes actores que intervienen en el sector. Por ello, reitero nuestra disposición de mantener con esta soberanía un diálogo cercano y abierto que permita generar acuerdos y consensos para alcanzar los objetivos que nos hemos planteado, partiendo de que la diversidad no es un obstáculo cuando el objetivo común es servir a la gente. El Estado de México es una tierra diversa y de contrastes, enfrenta importantes desafíos pero tiene grandes oportunidades. Por ello, estamos actuando con firmeza para transformar el presente y asegurar el futuro de las siguientes generaciones, construyendo todo el destino que merecemos. Con acciones firmes avanzamos en la modernización y ordenamiento del transporte público, en el fomento al uso de las nuevas tecnologías para mejorar el servicio, en el impulso a medios de transporte alternativos y sustentables, y la certificación y profesionalización de operadores, la modernización administrativa y el cuidado del medio ambiente como pilares del nuevo modelo de movilidad mexiquense. En el sector movilidad nos comprometemos a seguir ejecutando políticas públicas con acciones prácticas para transformar nuestras ciudades en espacios más humanos y habitables. El reto que tenemos de cara al futuro próximo es construir desde nuestras diferencias y avanzar unidos, a partir de nuestras coincidencias, para seguir forjando la grandeza de nuestro querido Estado de México. Muchísimas gracias, estimadas diputadas y diputados. Gracias por su atención.